no se puede tocar porque entonces santa en otra regalito no toca no se toca dicen mira kiki mira tu christmas tree para que santa nos traiga muchos regalos si mira miki que hizo miki si por eso dale un besito mira miki a christmas tree wow pero el christmas tree no se puede tocar dicen poco si no santa no trae regalo deja pum y dicen no se toca mira por ahí ven ven tu quieres pum oh my goodness pero no vas a dejar el tree tranquilo coge ponga tu aquí aquí abajo ahí no ponga tu abajo no porque no no que eso quieres no que se cae no se toca no se toca no 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 no